buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonis chanel amigos hoy era actualidad sandra darneda y nagori robles por su vuelta otra vez como pareja a las dos se les ha visto en actitud más que cariñosa por las calles de madrid y ya son muchísimos los rumores que apuntan a que la pareja otra vez ha vuelto a su idilio de amor hace solamente unas semanas veíamos como sandra barneda pues lloraba como una magdalena como se suele decir con que con calleja contándole un poco cómo ha sido hasta ahora pues su vida amorosa y como una vez que conoció a nagori pues todo cambió en su vida según contó en este caso la presentadora dijo que el flechazo que sintió por nagori en gran hermano y fue muy pero que muy fuerte que incluso se intentaba controlar en las calas pero que era como si en una botella se descorchase que no le importaba nada que ya se sentía relajada y que en ahora fue el detonante pues para poder por fin salir del armario y para que todo el mundo supiera pues como sabemos que en ahora pues le gustan las mujeres y por supuesto estaba más que enamorada de que que sandra estaba más que enamorada de nagori la verdad es que también nagori tenemos que decir que tuvo unas palabras con ella muy buenas y en la presentación de la película adú dijo que sentía por la periodista un muchísimo cariño que la quería y que la admiraba mucho todo esto nos hacía ya pensar y presagiar que podrían volver otra vez juntas y verdaderamente eso es al final lo que ha terminado y es que la pareja otra vez está muy feliz está muy junta serenota además en la cara ponemos una imagen para que veáis las últimas imágenes que de las dos juntas y la verdad que nosotros desde el canal pues nos alegramos mucho sobre todo pues por nagori pero también sobre todo por sandra porque verdaderamente esta mujer se notaba que bueno que perdía los vientos en este caso también por la presentadora de hombres y mujeres y viceversa con la cual se notaba que estaba muy pero que muy feliz y seguro que está muy contenta otra vez de estar juntas nosotros nos alegramos por ellas y como siempre ya sabéis que en choni chanel nos gustaría saber cuál es tu opinión porque en choni chanel tu opinión nos interesa gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa gracias por ver el video